Y en lo rural, pasa lo que suelte a ti Lleguemos los ojos a culer Oh, 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 oh Es un sol alojado Decreción, decreción Traigo vista sin margón Decreción, decreción Traigo vista sin margón Decreción, decreción Decreción, decreción Tengo un corazón iluminado Grave todo lo vi Mocionena, infocúnta Te hace sabi Naceros tu unidad Que se me aconte colindad Oh, 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 oh Y en canción final Decreción, decreción Traigo vista sin margón Decreción, decreción Traigo vista sin margón Decreción, decreción Te mencionó Decreción, decreción Tendré un fin de fin, mi amor Tendré en mí, por fin de Un animal que ya no vi De canción